Mi caballo perderón es el más bueno, trabaja mucho y mucho lo quiero. Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela a vender manteca, queso y leche fresca. Mi caballo perderón es el más bueno, trabaja mucho y mucho lo quiero. Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela a vender manteca, queso y leche fresca. Pero de toda la ganja es el mejor El bote a la escuela también lleva a mi abuela A vender más rica que estoy lejos a rezar Pero de toda la ganja es el mejor